blanco nos vamos, a la manga 138 de la categoría, elite hay pique en punta, vamos a ver con Ángel Ríos Meléndez al número 98 para la primera posición, para el segundo lugar en el Jumbito Porras es el Jumbito Porras quien se me quedo ahí en el asalto Juan Felipe Ruiz, Kevin Andrés García, el Chito Chávez nada más Diego Alfredo, El Gato, Fonseca y Luis David González Número 21 Ahí vemos Angelito Ríos para la primera posición Para la segunda En el número 212 Andrés Felipe Yomito Porras Para la segunda, para la tercera El 333